Desde el comienzo, al fin. Nos entregaron los viáticos, todo, la plata aquí, y el patucho que en paz descanse, yo como lo llamaba, él le dejó los viáticos a su esposa, y él se fue, chiro, chiro, a Copa América. Y todo el mundo llevó su platita, ¿me? Muchachos, dijo el profe, muchachos, vamos a quedarnos a entrenar una semana en Chile. Nos quedamos, entrenamos todo. Un fin de semana, nos dieron permiso, un día sábado que me recuerdo, y Dolores de Cluñón estaba conmigo en la habitación compartiendo, y el hombre era con un boxer, que a los muñecos ya se les salían, se les querían salir. Estaban desaparecidos. Estaban agastados. Ya estaban, pero ni los labios se los habían, ni los ojos. Y compartí, imagínate, yo digo, chuta, está un poquito como asustado, imagínate. Desde muy pequeño, velo a Oler, y ahora a tener la oportunidad de tener una selección, y compartir la habitación, digo que yo siempre lo admiré, y yo siempre le he dicho a Oler. Y Oler, que no hay mucho de hablar, ¿no? No, no, yo siempre lo amo, cada vez que no. Inclusive mañana, estoy invitado a inaugurar una cancha allá en su tierra, el triunfo. Y ahí lo vamos a ver. Y ahí viene ese viejo, el viejo carroso, mejor. Y yo a todo el mundo, ¿me entiendes? Pero siempre con respeto. Llegamos. Muchachos, por favor, antes de Copa América, van a tener un permiso, por favor. Listo. No vayan, no vayan, con una entidad que nos vaya a molestar o alguna prensa, alguna cosa. Por favor, vayan a comprarse una ropita y todo ahí. Y la gente de todo el mundo, llegan con su fundita, cachito, ¿sabes, papá? Patucho, si es con la misma ropa, lo de tu lesión. Patucho, ¿qué pasó? ¿Cómo prende los cachitos? ¿Vas a salir? No tengo plata, presta me gaña, presta me gaña, presta me gaña, le quería prestar me gaña, ya lo conocen como el pato. Sí. Encima te pongo una caña, presta, presta, ¿sabes, te pongo mi puente que toco los... Cabachino el hombre. No te alargo el tema, la gente salió pa, 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 de sus habitaciones, bien vestido, chévere, cachinadito, todos nos fuimos. Che, y el Patucho llegó, pues nosotros nos fuimos a un local que no dieron permiso, era un programa bien bonito de cubanas, de baile, bien bonito, bien bonito esa sala. Sentado, así como estamos aquí los cuatro, y llegó el Patucho. Era un evento importante, lindo. Llegó en ese momento el Patucho, no sé a dónde sacó un pantalón. A los profe le sacó algo. No, no sé, ¿de dónde sacó? Pero en ese entonces, no se usaba la moda que hoy en día tiene. ¿Sí me entiendes? Y unos zapatos que realmente... ¿Te quedas grandes? Oye, así tenía los dedos, no podía caminar. A un chico le sacó la ropa. Al épercha, no podía caminar. Al utilero le llegué. Al utilero. Yo no sé a dónde sacó. Pero el hombre tenía los pantalones por acá arriba, para mí creo que prestó ese pantalón. O sea, se ropa la moda. Todos, todos. Estaba anticipado la moda. Alguna persona que trabajó en el hotel, él le prestó ese ropa. Ya estaban disipando la moda entonces el pantucho. Oye, el pantucho va llegando. ¿Y arriba? ¿Y acá arriba? Una camiseta normal. Pero no sé si la... Oye, allá viene el pantucho. La gente oye, ese no es. Ese es el pantucho. Pero mirá los pantalones. No es. Oye, cuando va el pantucho es la caminada. ¿Qué? Oh. Y chiro, loco. Y la gente, pa, pa, pa. Estuvimos ahí vacilando. Toda la gente chera ahí. Sentado. Y vienen las garotas. Era de todos los países. Toda esa muchacha. Todos los colores había. De todos los colores. Cuki. Te pasaban hermanos. Eran, pero... Estopaban. ¿Más alto que Perlaza? Y en ese momento... Estaban... Pero no eran maricones. Capaz que se metió en un lugar de... No se confundieron. No se confundieron. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estaban confundiendo. No, no, no. No. Ahí... Teníamos un detector. Aquí viene. Ya. Si era o no era. En esos momentos la gente va disfrutando. El pantucho va acá. Estaba por ahí Asensio. Estaba todo el mundo. Pero la gente no se le pegaba el pantucho. El pantucho estaba en un bar solito. Tranquilo. Viendo esto. Cazando. Y una vez se nos acerca una mujer hermosa grandota. Y se le va sentando por aquí al piquetero. Ey, ey, ey. No, 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 no. Aquí no se me sienten estas piedras. Siéntense en la otra. Porque yo no voy a estirco aquí. Cara, ahí te sopló lo tenía. Pero ¿cómo que dice? Acá tengo el bichu. La risa, la sonrisa. La sonrisa. Acá tengo lo que me hace reír, decía. Aquí lo tenemos. Ey, mamita. Ahí no. Acá siéntese. Bueno. Nos fuimos, muchachos. Nos fuimos al hotel. La gente, papá. Y, bueno, estamos aquí. Esto no se puede hablar. Fuera de cámara todo. Aquí estamos para... En ese momento tenemos un permiso para todo. Claro. Sí, sí. Ya, para todo. Yo no sé en qué momento el patrullo se nos desapareció. Y estuve en recepción del hotel. Así estaba. ¿Esperando? Esperando. Esperando a ver en qué trance subía. Pasó toda la noche con una chica. Pero sin ningún peso. Pero después la chica llegó fulanito. Se la llevó. Era el uno. Se la llevó a la luna. Y el hombre en uno de esos, yo no sé en qué momento el patrullo está. Y la va a entrar. Y la va a pasar a la chica. Haciendo un laquebio. Y ahí andaba prestando propietas. No sé malito con un ratito. Te pago mañana. Patrullo, nada. Toda la noche pasó así. Y yo en esos momentos voy llegando. Me dice, flaco, ¿dónde te vas? Yo, para descansar. Pese a mañana entre la mañana. Apoya, mi ñaña. Ya yo te apoyo aquí. Ah, tú sabes cómo. Ah, flaco, aguántame chance aquí. Fue un desfile mi hermano. Y yo sentado viendo la pelea al patrullo. Patrullo así. Patrullo y Chiro. Miraba para hacer el ganado. Oye, calentó toda la noche mi hermano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, pero lo que viene es fatal. Toda la noche. Ay, Patrullo, oye, muchacho, pila, papá. ¿Dónde vas, Patrullo? Calma. No, que te mueres tan más hecho. Yo no puedo. Que te voy a dar. Tengo que ir a ver. Un hombre. Sí, fue el patucho. ¿A la habitación de quién? ¿A la habitación de quién? De Nico. Ay, al mandíbula también. No, no, ese tremendo. Ese tremendo. Y en esos momentos el señor sale. Oye, ni bien va sonando las perillas de la puerta. El Patucho ya estaba parado ahí a loco. Se mete. Rápido. Se mete. Y yo, patrón. Patucho. Te cerró la bola. ¿Qué estás haciendo, Patucho? Estaba abajo de la sábana. Ya te metió, man. Abajo de la sábana. ¿Qué estás haciendo, Patucho? No, no, suéltame, que toque el otro. Voy a llamar a la policía, que toque el otro. Voy a hacer bulla. Voy a llamar a la recepción. Mira esto. Ya, pues yo estaba toda la noche contigo. Dame el guillito. Dame el guillito. No me hagas esto, que toque el otro. Pero, pa, ¿cómo te voy a pagar? No tengo plata. Pero yo pasé contigo toda la noche. Y se acabó esa novela, hermano. ¿Qué? Pero, el Patucho era tremendo. El Patucho era tremendísimo. Me imagino la cara del Patucho cuando lo dice. Toda la noche y nunca supimos de quién era esa ropa y a dónde la sacó.